Olimpia 2001 vs Motagua 2007. ¿Donaldo Morales o Donaldo González? Buen portero Donaldo Morales, pero el pana González, sin duda. Prefiero al pana. ¿Jocón Reyes o Gerson Vásquez? Buen lateral Gerson Vásquez, pero Jocón es Jocón. Jocón Reyes. ¿Ozman Chávez o Sammy Caballero? Uy, ese es un poquito más difícil, pero... No, el gran defensor, el tierno. Pero no, Sammy Caballero. Sammy. ¿Muma Bernández o Robert Lima? Robert Lima. ¿Emilio Izaguirre o Nerlin Membreño? Parejito también, pero Emilio Izaguirre, sin duda. ¿Huicho Guzmán o Arnold Cruz? Arnold Cruz. ¿Pitbull Claros o el flaco Pineda? El pitbull tenía buena pinta en ese entonces. Era joven y muy bueno, pero el flaco Pineda está en otro nivel. ¿Steven Bryce o Pineda Chacón? Pineda Chacón. Alex Pineda es uno de los mejores 10 de la historia del fútbol hondureño. ¿Amago Guevara o Cristian Santamaría? Otro gran enganche también fue Cristian Santamaría, pero el lobo Guevara es el lobo. ¿Luis Rodas o Danilo Tocelo? Fuera de concurso, Tocelo. ¿Yosimar Nacimento o Deninson Costa? Muy buen.